Oye, Naíben, ¿qué piensas tanto? Es que estoy muy preocupada. Tenemos tres capitanes y nada más necesitamos uno para nuestro próximo viaje a la constelación de Hércules. ¿Cómo nos vamos a elegir? Llévate al más guapetón. No, Tamal. Tiene que ser algo muy justo. ¿Por qué no le hacemos como en la Tierra? Los astronautas tienen que competir para ganarse un lugar a un viaje al espacio. Pues me parece una buena idea. Es más, ¿por qué no los traemos ahorita mismo? Aquí tenemos a nuestros tres concursantes, Armando, Jaime y Carlos. ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, para ver quién va a ser el más adecuado para nuestro viaje, van a tener que hacer lo siguiente. Esta es una gelatosa con unos micro gusanos. Todos van a tener que tener las manos por detrás. Y...